Hace algunos meses se lanzó al mercado el Honor Magic 5 Lite De igual manera en este canal ya está disponible la review, el si vale la pena, las pruebas de gaming y también puntos negativos y puntos positivos del Honor Magic 5 Lite Y si ya hablé del Honor Magic 5 Lite recientemente, ¿por qué estoy haciendo otro video del Honor Magic 5 Lite? Esto es muy simple y es que cuando compré este dispositivo solo se había lanzado en una versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Lo cual no está nada mal, es una versión bastante estándar Lo malo del equipo y lo puse en el video en los puntos negativos es que no cuenta con slot para tarjetas micro SD En ese momento Honor no me había confirmado que iban a lanzar una versión de 8 de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Incluso mencioné que por qué al hermano menor el Honor X8A que es mucho más barato, si le pusieron 8 GB de memoria RAM Y a este Honor Magic 5 Lite que llevó un procesador todavía mejor que el del Honor X8A, solo tenía 6 GB de memoria RAM como base Porque el X8A su base es de 8 GB de memoria RAM, entonces se me hace extraño que este dispositivo haya sido lanzado con 6 GB de memoria RAM Cuando al Honor X8A, el cual viene con un Helio G88, cuente con 8 GB de memoria RAM Pero bueno, Honor lanzó al mercado una versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno Muchos han comentado que no leí la ficha técnica, que no me fijé Pero no, cuando Honor me mandó la ficha técnica del Honor Magic 5 Lite Especificaba que solo existía la versión de 6 de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Y como punto negativo en el video que están viendo ahorita en pantalla Les comentaba que no cuenta con slot para tarjetas micro SD Lo que significa que los 128 GB de almacenamiento interno Si eres una persona que guarda mucho contenido multimedia O utiliza el teléfono para guardar grandes archivos No te convenía tanto porque se iba a llenar súper rápido Pero al día de hoy está la versión de 256 GB de almacenamiento interno Y esto obviamente cambia drásticamente Porque la diferencia de precio entre la versión de 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno A la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Cuenta con una diferencia de 20 dólares Entonces es más que obvio que es mejor llevarse la versión de 256 GB de almacenamiento interno Y 8 GB de memoria RAM Dejando este punto claro para todos los que comentaron que no leí la ficha técnica Porque claramente si la leí oficial por Honor La que ellos me enviaron Donde especificaba que solo existía esa versión Y fue la versión que yo probé en este canal Y de igual manera agregándole a la nueva versión de 8 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Le agregaron NFC En los puntos negativos en el video dedicado Y también en el si vale la pena Mencione que el equipo no cuenta con NFC Y esto es negativo para las personas que les gusta utilizar el dispositivo móvil Para pagos sin contacto O cualquier otra situación en la cual necesitas utilizar el NFC La versión que a mi me dieron no contaba con NFC Y también la ficha técnica decía que no cuenta con NFC Y también otros se confundieron con un puerto que trae en la parte de arriba Que parece puerto infrarrojo pero es un sensor de luz Pero ese es otro tema La cuestión es que cuando me dieron el dispositivo No contaba con NFC O sea no tenía NFC Ahora resulta que la nueva versión de 8 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Se está comercializando con un smartwatch de Honor El cual obviamente tiene tecnología NFC Y ese dispositivo si cuenta con NFC Entonces al día de hoy este equipo ya incluye NFC Pero cuando fue lanzado al mercado Las primeras versiones no contaban con NFC Para todo aquel que tiene el Honor Magic 5 Lite En la versión de 6 de RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Comente si tiene o no tiene NFC De igual manera creo que la versión de 8 de RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Todos cuentan con NFC Una vez dejando este tema claro Creo que Honor está haciendo las cosas súper bien Porque agregarle el NFC Ponerle más RAM y más almacenamiento O mejor dicho lanzar una versión con más RAM y almacenamiento Es obvio que es la mejor estrategia Que están haciendo actualmente en temas de marketing Y en cuanto a temas de prestaciones para los usuarios Así que esto ha sido todo por el video de hoy Del Honor Magic 5 Lite Con su nueva actualización Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!